Hola, buenas tardes. Yo soy Valeria Casas, vengo desde Londres, aquí, bueno, de parte representando a la comunidad latina de ella. Te queremos mucho. Y bueno, estaba viendo que tú estabas en Italia, en el runway de Gucci, por si acaso, felicitaciones. De Dolce Cabana. De Dolce Cabana. De Dolce Cabana, sí. Le pueden dar un aplauso porque estabas fabuloso, por si acaso. Muchas gracias, mi amor. Gracias, Dolce. Mi pregunta para ti es, perdón, mi pregunta para ti es, ¿tú piensas sacar una línea de ropa quizás pronto? ¿Te piensas meter de modelo? Porque tú tienes, obviamente, los looks. Muchas gracias, mi amor. Modelo de calcetines, ¿no? No, modelo ya sos, modelo ya sos. Modelo de media. Mira, a mí la moda, la moda para mí ha representado mucho desde muy niño, siempre. Siempre yo era quien decidía qué usar, qué ponerme, desde que tengo uso de razón y por eso es que de pronto me gusta mucho y por eso es que también aceptamos esta oportunidad tan grande de ir a Milán y estar con Dolce en Gabbana. Yo ya tuve una marca de ropa, lo que pasa es que solamente lo hicimos en Colombia y ahora estoy haciendo el nuevo merchandising de mi gira y merchandising de Maluma como movimiento, Fame Tour y todo esto como álbum. Pronto van a ver, porque estamos en este momento en proceso de diseños y yo estoy seguro que les va a gustar porque me van a sentir en cada diseño y me van a sentir en cada prenda, van a ver mi esencia. Así que sí, que se vengan todas las propuestas de moda. Me encanta, me encanta vestirme bien. No es por algo de vanidad, sino es como amarse y quererse uno mismo y mostrar a la gente cómo se está sintiendo. Así que me siento muy bien con la moda y la quiero seguir haciendo. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo del vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias.